¡Casualidad! ¡Eso! ¡Casualidad! ¿Quieres llamar? A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer ¡Casualidad! ¿Quieres llamar? A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer ¡Casualidad! ¿No fue casual? ¡Casualidad! ¿No fue casual? ¡Casualidad! ¿Tú me buscaste, amorcito? ¡Es la verdad! ¡Para mi papito, Juan Carlos López! ¡Para mi hermanito, Fijan López! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Casualidad! 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 Guacho, Guaura, Barranca, y para todo el Perú, para la familia López Pesa. Eso, eso, donde se arpa, Miguel Ángel. Eso, eso, donde se arpa, Miguel Ángel. Eso, donde se arpa, Miguel Ángel.